Muchas gracias a todos por asistir a este nuevo webinar de Artesistemas. Hoy queremos contaros la nueva plataforma de Cloudera, Cloudera Data Platform, donde ya tenemos nuestras primeras experiencias y queríamos contaros un poquito qué estamos viendo como novedoso e interesante en esta nueva versión de la distribución más interesante de las herramientas Big Data dentro del mundo tanto Cloud como On-Premise. Vamos a pasar al índice de contenidos. Bueno, vamos a hacer una breve introducción sobre nosotros, cómo se estructura la línea de negocio de Data & Business y a partir de ahí vamos a trabajar ya la parte más orientada hacia la distribución Big Data, cómo históricamente se distribuía, qué cambios hay en esas distribuciones con la nueva plataforma. Vamos a hacer una introducción al CDP y por último lo cerraremos con unos casos de uso y cómo vemos nosotros o qué capacidades interesantes vemos nosotros en nuestras primeras iniciativas y nuestras primeras experiencias con la plataforma. Vamos a hablar un poquito sobre nosotros, como os decíamos, simplemente por recordar y sobre todo para los que ya estáis acostumbrados a seguirnos en estos webinars, dentro de la línea de negocio de Data & Business intentamos ser una división en la que nos centramos en el dato como gran protagonista dentro de los proyectos y servicios que hacemos con nuestros clientes. Desde el punto de vista de consultoría, pues somos capaces de implementar y de trabajar con nuevas herramientas y nuevas tecnologías de cara a hacer casos de uso prácticos a nuestros clientes para que puedan ver interesante y a posteriori adoptar estas nuevas tecnologías que proponemos. Somos capaces desde arquitectura, tanto a diseñar una arquitectura informacional nueva como complementar arquitecturas ya existentes, nos pasa muchas veces que tenemos arquitecturas muy de BI tradicional y tenemos que empezar a meter componentes a nivel de Big Data por casos de uso ya más precisos o más específicos, estamos acostumbrados a hacer esa parte también. Nos gusta mucho trabajar todo lo que es gobierno del dato, trazabilidad, linaje, como decíamos antes, nuestra materia prima es el dato, si no lo entendemos bien, no lo comprendemos bien y no somos capaces de detectar cualquier anomalía en cuanto a falta de calidad o de precisión del dato, todo el resto del proceso pues ya nos quedaría de alguna forma velado. La parte del Business Intelligence también es algo que nos interesa y nos gusta especialmente, fundamentalmente, todo lo relacionado con esos modelos informacionales. dejar el dato bien estructurado y de forma adecuada para que luego todos los procesos, tanto de analítica avanzada como de explotación de información, pues sean rápidos y sean eficientes y nos permita crecer en ese sentido todas las plataformas y todos los proyectos de datos que vamos a implantar. Seguidamente, tenemos un equipo importante de inteligencia artificial y de analítica avanzada. Ahí lo que estamos dando es valor añadido al dato. Vamos a pedirle al dato aún más información. Vamos a intentar pronosticar, vamos a intentar prospectar, vamos a intentar ver un poco a futuro con la información que tenemos atesorada. Para eso, además, la información tiene que estar bien organizada, como hemos dicho antes, asegurándonos de que la calidad es suficiente, porque si no, evidentemente, cualquier proceso de este tipo nos quedaría, nos quedaría, digamos, cuestionado. Y por último, nos gusta mucho todo lo que es la visualización y la explotación de esa información. Acercar realmente de una forma muy gráfica e interesante para negocio toda la información que hemos ido recabando, precisamente para mejorar en eso tan importante, que es esa toma de decisiones, ayudar al negocio a tomar mejores decisiones con nuestro trabajo. Sin más preámbulo, presento a Manuel Barba, que es uno de nuestros ingenieros dentro del centro experto de Big Data, que nos va a hacer un recorrido por esta interesante nueva plataforma de Claudera. Manuel, muchas gracias y todo tuyo. El resto del webinar. Un saludo. Vale, gracias, Carlos. Vamos a ver un poco la historia de las distribuciones Big Data, cómo ha sido su evolución histórica y cómo encaja esto con la nueva plataforma de Claudera. Entonces, hasta históricamente, en el mundo de las distribuciones Big Data, ha habido dos mundos completamente separados. Por una parte estaban las distribuciones on-premise y, por otra parte, las distribuciones en cloud pública. En cuanto a las distribuciones on-premise, pues, tendríamos las clásicas Cloudera, Horton Moores y, en su día, Maperry, que lo que se basaban era en tener una serie de máquinas, un entorno construido sobre máquinas físicas o virtuales, sobre la cual se desplegaba un clúster Big Data, adaptado a las necesidades del cliente y con escalado lineal. Es decir, estos clústeres podían aumentar de tamaño, de capacidad, añadiendo nuevos nodos al clúster. Y la filosofía on-premise se basa fundamentalmente en tener almacenamiento y procesamiento integrados. De alguna manera, es la filosofía típica de Hadoop que es llevar el procesamiento al almacenamiento. El almacenamiento suele ser en HTTPS, el sistema de almacenamiento distribuido de Hadoop, y para el procesamiento, este tipo de clústeres incorporan múltiples componentes del ecosistema Hadoop. Para fines específicos, pues como ejemplo, pues MapReduce en su día, Hive, Spark, etc. Entonces, estos clústeres, bueno, pues tienen un escalado lineal, como hemos dicho, que se basa en ir añadiendo nuevos al clúster de acuerdo a las necesidades. Pero por otra parte, sí, también es cierto que tienen un sentido, la arquitectura es más rígida porque esta evolución no es automática. O sea, para añadir nuevos nodos al clúster es necesario, pues provisionar nuevas máquinas, nuevo hardware, etc. Y eso es posible, pero no es automático. Entonces, eso nos puede llevar a tener, pues, clústeres sobredimensionados o incluso infradimensionados. Entonces, este, digamos, era el, era, porque ya esto ya cada vez tiende a desaparecer, era el panorama hace unos años con las tres distribuciones clásicas, Cloudera, Hortonworks y MapReduce. Bueno, hoy día, pues, MapReduce prácticamente ha desaparecido y Cloudera y Hortonworks, pues, se han fusionado para dar lugar a la nueva Cloudera Data Platform. Por otra parte, están las distribuciones en cloud público, que son fundamentalmente Amazon, AWS de Amazon, Microsoft Azure y Google Cloud. Entonces, estas, todas estas distribuciones tienen, pues, una filosofía distinta. Tienen soluciones IAS y PAS para implementar todas las piezas de la arquitectura, tanto la gesta, el almacenamiento, el procesamiento, servicios de datos, etc. Y parten de una filosofía que es distinta a las distribuciones on-premise, que se basa en separar el almacenamiento y el procesamiento. Entonces, el almacenamiento suele ir sobre una determinada componente, en el caso de Amazon de AWS SS3, Azure Data Lake, en el caso de Microsoft, y sobre, una vez que tenemos un almacenamiento sobre el Data Lake, en una de estos componentes, para el procesamiento se incorporan múltiples componentes en modo PAS. Pues, con el caso de Amazon Web Service, tenemos, pues, la Sigma Reduce, el Resive, Kinesis, etc., etc., etc. Todas son piezas que trabajan en modo PAS sobre los datos que están en el Data Lake. Esto tiene una alta flexibilidad, proporciona una alta flexibilidad en el dimensionamiento de los clústeres, de forma que, como su pago es por uso, pues, simplemente se consumen los servicios utilizados y esto trae, como consecuencia, la existencia de arquitecturas más flexibles, más adaptadas a las necesidades. O sea, aquí, realmente, la flexibilidad es mucho mayor que las soluciones on-premise donde esa evolución era más rígida. Bueno, pues, estos dos mundos es lo que ha existido hasta ahora, son dos filosofías completamente distintas, pero ahora lo que se tiende es a una convergencia hacia escenarios híbridos en los cuales, pues, uno puede tener una infraestructura on-premise en cloud pública, en cloud privada y esto, se tiende a que esto sea transparente. Entonces, idealmente, en un escenario híbrido, pues, ¿cuáles son los aspectos claves? Pues, por una parte, tendríamos el almacenamiento en un data lake y, por otra parte, existirían diferentes piezas, diferentes workloads para diferentes cargas de trabajo. Sí, por ejemplo, pues, para machine learning, para analítica de datos, ingeniería del dato, pero lo relevante de esto es que esta visión de este escenario ya de convergencia nos posibilite hacer esto en cualquier infraestructura, ya sea on-premise, ya sea en un cloud público o ya sea en un cloud privado, de forma que podamos tener, y esto es lo realmente interesante, una visión única de todos nuestros datos. La nueva plataforma cloudera va en este sentido. Realmente, es una solución ya planteada para un escenario híbrido multicloud. Es un concepto ya totalmente distinto de las visiones de las distribuciones clásicas que en su día tenía cloudera y horto. Es, en vaya más, en el sentido, decimos ya, de multicloud y cloud híbrido. Entonces, aquí vemos la, digamos, la arquitectura general, en la cual, pues, vemos que está concebida para ser desplegada en cualquier entorno, ya sea en el centro de datos de la compañía, sobre un cloud público o sobre un cloud privado. Tiene, cuenta con diversas soluciones para distintas cargas de trabajo. Sí, por ejemplo, que son las, están en la parte inferior, para hacer en la ingeniería del dato, para hacer un data warehouse, bases de datos operacionales, machine learning, procesamiento en tiempo real. Y todas estas, todas estas carreras de trabajo son soluciones que cubren el ciclo de vida completo del dato, desde la ingesta, la ingeniería, el análisis o la analítica avanzada. Después cuenta también con una, con un panel de control en el cual, pues, podemos gestionar todos las, toda la plataforma. Y una cuestión que, que yo creo que es la clave de, de esta plataforma, es la parte SDX, Zero Data Experience, que es la, la visión, nos proporciona una, una visión en cuanto a seguridad, gobierno, del dato, única, de toda la plataforma. Independientemente de que, de que nuestros entornos estén en un clavo privado, público o en el centro de datos. Y esto, la gran ventaja que tiene, es que, es que esta visión única nos, nos evita tener silos de información y nos proporciona, efectivamente, esa, esa visión única. Porque, o sea, anteriormente, cuando estábamos en el mundo, por una parte, on-premise y por otra parte, cloud, pero, adoptar una solución híbrida era, pues, tener dos, 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 dos mundos en cierta manera independientes. Entonces, esta, esta visión única sí que nos permite una, una solución con cloud híbrida, pues, mucho más adaptada. Bueno, vamos a ver, sobre, básicamente, en la, en la nueva plataforma se, se distingue en, dos, dos, dos versiones, digamos, sería la, 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 la clovera data platform en cloud privado, en la cual tenemos un primer componente, que es el clúster base, que esto es, realmente esto está, aquí es la, la versión on-premise de cloud híbrida data platform, que es la unión de la antigua cloud híbrida, CDH, y Hortonworks data platform. Entonces, ahí, ahí, cloud híbrida, pues, ha elegido una serie de componentes que, que constituyen, pues, lo mejor de cada una, y con ella, pues, ha hecho, pues, la, digamos, la, 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 el clúster base, que es la, la, la versión on-premise de, de cloud híbrida, que como digo, incorpora, pues, componentes de, de, tanto de Hortonworks, como de, como del CDH. Entonces, el, aquí el data lake se, se alojaría en el, en el clúster base, en el, en el, en el, on-premise, en el, el data center de del cliente y bueno pues el una vez este cláster base digamos es suficiente para para desplegar una plataforma big data en modo on-premise clásico pero este está este cláster base se le puede añadir un despliegue en cloud privado en el cual por medio de la consola de administración podríamos desplegar diferentes soluciones específicas para ejecutar sobre este cloud privado diferentes cargos de trabajo pues por ejemplo para ingeniería del dato para analítica sql machine learning entonces es este cláster estaría desplegado sobre el club privado estaría desplegado en sobre open ship en la infraestructura del cliente y lo que permitiría es un por medio de un entorno basado en gubernetes desplegar distintas cargas de trabajo en en modo paz para ejecutar estos procesos sobre el sobre el data ley subyacente en el en el cláster privado digamos en el programa cláster base digamos que sería llevar la filosofía de los claus públicos al a un cloud privado y que ventajas tiene esto pues tiene que es proporciona una un aislamiento de las aplicaciones podemos tener infraestructuras para diferentes cargos de trabajo completamente aisladas el despliegue es mucho más simple y pues nos llega también a tener una una mejor delay utilización de la de la infraestructura por otra parte tenemos la la visión de cloud público en el cual pues en este caso tendríamos mediante la consola de administración de cloud era podemos podemos gestionar en diversos entornos un entorno en estos entornos un entorno en este caso es un conjunto de recursos de un proveedor de clavos como puede ser amazon azure y bueno próximamente también en google cloud entonces con la con la filosofía cloud podríamos tener distintos entornos en diferentes clavos tendríamos un un data la ley sobre sobre el almacenamiento subyacente del cloud en este caso por ejemplo si utilizamos amazon web service sería en ese 3 y a partir de ahí podemos tener en modo paz diferentes diferentes workflows diferentes diferentes soluciones pero van para cargas de trabajo específicas pues podemos levantar soluciones para para hacer ingeniería del dato para hacer machine learning para para tener bases de datos operacionales etcétera etcétera entonces esto digamos hasta aquí sería una solución en cierta manera semejante a lo que puede dar el proveedor de cloud independiente o sea si nosotros trabajamos directamente con amazon pues podemos hacer esto mismo pero que ventaja qué ventaja aporta en este caso la plataforma pues que podemos realmente hacer esto utilizando diversos clavos y tendríamos mediante clovera una visión única de todo de todo de toda la de todo el dato tanto a nivel del procesamiento el almacenamiento de almacenamiento y sobre todo el el gobierno del dato incluso podríamos añadir también gestionar unos los clúster clásicos que estarían un premis que sería el tibio clúster por tanto de el club era la plataforma versión data center o incluso los los clústeres antiguos de clústeres antiguos de club era y y jortum vamos a ver ahora una demo muy sencilla entrando en el portal de club era y vamos a ver un pequeño ejemplo de cómo se crearía un clúster específico en este en este caso un clúster activo de atajar para hacer procesamiento sobre los datos que estarían en un data ley que a su vez está alojado en un clúster base entramos en el portal de club era y aquí vemos las diferentes opciones que tiene el panel de control donde está la consola de gestión y tenemos también el data catalog y alguna serie de opciones más como el replicación manager y arriba vemos la las opciones para trabajar con los distintos tipos de clústeres con data hub data engineering data warehouse machine learning y demás entonces accedemos a la a la consola de de administración y tenemos las diferentes opciones podremos crear diferentes tipos de entornos en este caso estamos trabajando con aws y sobre el entorno de aws se construye un data lake y una vez tengamos el data lake vamos a crear un clúster de tipo data hub para procesar los datos existentes en el data lake en en nuestro caso ya partimos de un de un entorno creado pero bueno para crear uno nuevo sería tan sencillo como entrar aquí vemos el cloud provider amazon aws y en un futuro google simplemente me proporcionamos las credenciales de la cuenta y las ligamos a la cuenta de cloud era ya tendríamos nuestro entorno una vez tengamos nuestro entorno pues lo que lo que hacemos es construir un un data lake que en este que sobre el entorno anterior en este caso tenemos este data lake está construido sobre un clúster de cloud era accedemos a él y vemos que nos tiene los servicios básicos de un clúster base en de ellos pues hdfs hive etcétera y el almacenamiento está sobre en este caso s3 que es el por defecto en amazon una vez que tenemos este clúster vemos que podemos crear diferentes clúster de procesamiento sobre sobre este sobre el data lake subyacente por ejemplo vamos a crear un un clúster de procesamiento sobre el el clúster base anterior entonces bueno tenemos diversos diversas opciones un clúster de data engineering para procesamiento con spar tenemos esta misma opción en alta disponibilidad también con spar 3 data mar incluso podemos crear el clúster para data flow con nifi etcétera en este caso vamos a elegir un clúster para procesamiento en en este caso vemos que este clúster pues tiene las las herramientas específicas entre ellas spark simplemente le damos le damos el nombre y provisionamos el clúster entonces vemos que el clúster se está creando y al cabo pues de de 15 minutos 20 minutos tenemos el clúster ya creado podemos acceder a él y vemos en este caso que tenemos un clúster cloud era con las herramientas típicas de este tipo de clúster para procesamiento en este caso el clúster está formado por un master y tres workers y este clúster lo podemos manejar desde desde el portal podemos pararlo podemos borrarlo podemos darle otro tamaño podemos hacer difere incluso podemos borrarlo accedemos a accedemos al clúster y vemos que aquí el tenemos el data contis que apunta al al data lake subyacente entonces este es un clúster de procesamiento donde tenemos todos estos servicios para para procesar y el el proceso el dato está en el data lake subyacente entonces una vez realizado el el procesamiento con este clúster podríamos borrarlo o apagarlo etcétera otra característica importante de la versión cloud es el el data catalog que es la herramienta de que nos permite realizar el governance de dentro de cloud era entonces vemos que desde con esta herramienta podemos gobernar todo todo todos los datos de la plataforma por ejemplo tenemos diferentes tipos de datos por ejemplo una tabla en hive filtramos por ella accedemos a la tabla y pues aquí vemos todas las todas las propiedades que que tiene podemos ver el esquema los metadatos los metadatos las políticas el linaje es decir hacer la trazabilidad del dato y podemos verlo todo aquí todo en nuestra plataforma podemos 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 también acceder a atlas que es la la herramienta de data governance y y vemos que aquí tenemos también la descripción de la tabla con todas todas las relaciones podemos ver el linaje las políticas y las políticas y demás una vez que hemos visto la la demo vamos ya la última parte de del webinar para ver algún algún caso de uso donde los casos de de uso más más típicos en los que en los que se puede utilizar utilizar pues pues son para para realizar el tl es procedimiento de datos a gran escala para realizar integraciones de datos incluso podemos definir un data warehouse sobre sobre los sobre los datos almacenados podemos hacer introducir y hacer introducir a tener soluciones para para analítica avanzada machine learning enriquecimiento de datos o procesamiento de datos en tiempo real para cada una de estas de estos casos de uso hay herramientas específicas para abordar cada uno de ellos por otra parte por otra parte la plataforma se puede integrar con sistemas diversos de de una compañía como puede ser el directorio activo sistemas de vacas o de monitorización corporativos los sistemas de voz y y finalmente con con sistemas de de visualización y análisis de datos ya del mundo más en bi clásico como pues un Power BI tablo etcétera esta esta plataforma la gran la gran ventaja que aporta es que que tiene todas las funcionalidades del ciclo de vida en una única en un único producto y proporciona una visión única en cuanto gobierno seguridad y metadatos independientemente del de la infraestructura subyacente es decir independientemente de que desde que tengamos un una solución o parte de nuestra solución en en un cloud público en un cloud privado o en en nuestro data center en una solución en un premis clásica y por lo tanto pues sí que proporciona una una visión de cloud y multi cloud más allá de de lo existente hasta hasta ahora en cuanto a qué escenarios pueden ser útiles para para utilizar en la plataforma pues bueno tenemos diferentes escenarios un escenario de partida para muchas organizaciones sería e instalar e instalar primeramente lo que es el el cluster on premis clásico en 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 el cpd de 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 la propia organización o sea aquí tendríamos lo que es la la distribución eh cloud data platform premis de equivalente a a los clusters clásicos que anteriormente se montaban con un club de la jordan esto sería digamos eh aquí tendríamos pues el el data lake y una serie y todo el procesamiento y asociado y el gobierno del dato al mismo entonces una vez tenemos eh este punto de partida pues es muchas veces es muy útil eh realizar extensiones de del cluster base pues hacia entornos eh de cloud dívida o o multi cloud para abordar pues diferentes casos de uso y sobre todo para para abordar picos de demanda que que requieren gran cantidad de procesamiento pero durante un tiempo pues pequeño entonces en estos casos sí que sí que en estos casos sí que es eh muy o sea esta plataforma proporciona una solución eficiente para la extensión ya sea a un la extensión del cluster base a a una solución ya en en cloud eh público o privado de forma que ahí pues pues en en cualquiera de ellos podríamos tener ciertos casos de uso eh que extienden la funcionalidad del cluster base y y otro otro escenario por ejemplo sería bueno partir de ya una solución eh que ya está en en cloud público sobre uno de ellos por ejemplo en en amazon y bueno pues puede ser conveniente utilizar un segundo proveedor de cloud o pueda ser azure y este este segundo escenario pues está perfectamente contemplado también por la por la plataforma entonces bueno esta es un poco la visión digamos general de lo que es la la nueva la nueva plataforma y con esto pues bueno damos por por concluida la esta este webinar y le paso le paso ahora ya nuevamente la palabra a carlos para para finalizar pues Manuel pues Manuel muchísimas gracias por tu por tu explicación en espero que a los asistentes les haya resultado tan interesante como como a mí como bien sabéis podéis encontrarnos en nuestra web de at sistemas así como en los canales oficiales en nuestra cuenta de linkedin y para cualquier cosa que necesitéis en el ámbito de claudera o en cualquier ámbito técnico y más en concreto hacia la parte de data analytics y cualquier proyecto donde el dato protagonista como siempre sabéis que podéis referirnos a nosotros y encantados estaríamos eh dispuestos a buscar cualquier solución referente al al mundo del dato muchísimas gracias y hasta el siguiente webinar y y y y y y